Inmediatamente en medio de este calor, están dos clases de calor, el calor humano y el calor de los soles estos que andan por aquí Vamos a interpretarles una canción que se titula En la vida todo el mundo busca algo Hay gente que busca problemas, hay otros que busca soluciones Este señor se la pasa buscando guayaba Me fui pa'l monte buscando guayaba Por la vereda del ocho y el dos Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no la hallaba yo Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba que me gustara Y detuviera mi caminar Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no pude hallar Buscando guayaba ando yo En la cosa Que tenga sabor, que tenga mento José Rodríguez Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Un guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Una guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Una guayaba salve y morena Una guayaba que esté bien buena Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Que tenga sabor, que tenga mento Tururú barará, donde va Miguel Tururú barará, voy a buscar también guayaba Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Busca una guayaba, busca una guayaba Busca una guayaba Busca una guayaba y morena Por la vereda del ocho y el dos Cuando vaya hablando yo Que tenga sabor, que tenga mento Bueno, el guitarrista no vino y tampoco Se quedó Así que vamos a coger un solo entre El profesor José, yo, Torres y yo Afinación José Escóndete yo, Motoro Busca una guayaba Notanilla Busca una guayaba Busca una guayaba Aura Busca una guayaba Busca una guayaba Esa es un piano Moror La guayaba Sol Eso es la guayaba La Perla del Brox La Perla del Brox La Perla del Brox La Perla del Brox Muchas gracias